¿Quién es una misa en el sur? Sí, dale. Está, está, está. Vamos, bueno, ven. Te acaso. Cuando terminen la carrera, vengan todos los bandidos. Vamos, anima. Bien, bien, bien. Sí, sí, ando, sí. Muy bueno. Bien, bien, bien. Pegado a la pared, pegado a la pared. Pegate a la pared, Santo. Bien, bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Está bien, Pepe! ¡Está bien, Pepe! ¡Espues, espues, a ver! ¡Está bien, Pepe! ¡Está bien, Pepe! ¡Vamos! ¡Avicino! ¡No te nos lo puedo parar! ¡Aca, sí! ¡Vamos, Rana! ¡Vamos! ¡Vamos, Rana! ¡Vira para adelante nomás! ¡Vamos! ¡Vira para adelante nomás! ¡Vamos! 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 ¡Aca, la bici, Dali! ¡Mete, Corcho! ¡Aca, la bici! ¡Aca, la bici! ¡Vamos, la bici! ¡Guarda! ¡Guarda que se guarda! ¡Nie, Adel! ¡Eh! ¡Qué tiene cuando nos lo hicimos! ¿Qué tiene la soga? ¡La soga no está ahí, Nia! ¡Está golpeado! ¡Eh! ¡No está la soga ahí! ¡Está golpeado ese pibe! ¡Nie no va a poder subir! ¡Te vayas! ¿Eh? ¡Dónde vamos a violar! ¡Echo, Horacio! ¡Eh! ¡Eso está muy fuerte! Parate, parate al costado de la bici. Parate, parate. Parate, parate. ¡Toda la concha de la bici! Parate, parate. Agarra la de la 10 y la telea. ¡Bravo! ¡Bravo! No se lo olvide. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!